Bien, el estado de la Unión Económica y Monetaria es radicalmente distinto y mejor desde mediados de 2012. Y es curioso que esto sea así cuando en junio de 2012 los jefes de Estado y de Gobierno declaran públicamente que el euro, tal y como se concebía en el Tratado de la Unión, no era viable. Es curioso que una confesión de este tipo venga acompañada de una mejora de la situación. La clave para explicar esto es doble. Por una parte, una vez hecho ese diagnóstico que era correcto, se toman las medidas necesarias para, o los acuerdos políticos necesarios para completar esa unión. Es una base firme. Y segundo, el Banco Central Europeo, una vez expresado el compromiso de nuestros políticos para dar solución a los problemas del euro, se siente legitimado para intervenir de una manera que no lo había hecho hasta el momento. Yo creo que esa combinación, la de compromisos políticos de seguir adelante junto con un Banco Central que cubre el euro frente a la especulación, son los que explican la situación de relativa calma que experimentamos desde hace prácticamente año y medio. Gracias.